Muy buenos días a todos, en nombre del directorio de INVEST y el Ministerio de Hacienda de Chile, estamos muy contentos de darles la más cordial bienvenida a la 16ª versión del Chile Day, y el primer Chile Day Global, que se realizará de manera virtual a partir del lunes 1º hasta el viernes 12 de marzo. Quiero agradecer especialmente al Ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Cerda, quien ha asumido recientemente el cargo y nos ha entregado su total apoyo. También queremos agradecer a los Ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno y de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, quienes participarán en importantes actividades sectoriales con inversionistas locales y extranjeros. Queremos destacar muy especialmente el apoyo y compromiso de todos nuestros sponsors, por confiar una vez más en INVEST y por su vital contribución para hacer posible este Chile Day. Encuentro de gran relevancia, especialmente en estos momentos en que Chile requerirá profundizar su vocación de apertura al mundo con el objeto de asegurar una recuperación económica vigorosa luego de la pandemia. Agradecemos a ASGener, Amundi, Banco Internacional, BCI, Compass Group, Drake Group, HSBC, JP Morgan, La Rain Vial, Moneda Asset Management, Schroders y Southern Cross Group. Por primera vez, Chile Day Global se realizará de forma remota y será transmitido a través de las plataformas de INVEST, tanto en nuestra página web invest.cl como en nuestro LinkedIn y por ello estará expuesto a toda la comunidad financiera local e internacional, ampliando el alcance logrado en los encuentros anteriores. Este último año ha sido sin duda especial y por eso este encuentro también lo es para INVEST y para nuestro mercado financiero. La contingencia que hoy vive Chile y el mundo hace aún más relevante la reflexión que debemos realizar en esta instancia, viviendo una pandemia que ha provocado una gran presión financiera, sumado a la situación política y constitucional que estamos viviendo y que esperamos resolver de forma democrática y con resultados positivos. Resulta clave impulsar y reactivar la economía chilena con más fuerza que nunca, incentivar el crecimiento, la generación de empleos y apoyar el emprendimiento para construir un Chile con mayores oportunidades. Por esto, hoy es prioridad promover el mercado financiero chileno en la comunidad internacional y posicionar a Chile como exportador de servicios financieros y destino de inversiones extranjeras. Y ahora, acompáñenme a recibir con una calurosa bienvenida al Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda, quien conversará con el periodista inglés, editor y columnista de la revista The Economist, Michael Reed. Reed se unió a The Economist en 1990 como jefe de oficina de Sao Paulo y editor de la sección Américas. Ha escrito varios libros, entre los que se incluyen El continente olvidado, la batalla por el alma de América Latina, y Brasil, el surgimiento atribulado de una potencia global. Michael ha dado testimonio para la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Los dejo entonces con Michael Reed y el Ministro de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto saludarle, Ministro. Bueno, déjame empezar la conversación diciendo que para los que miramos Chile desde lejos, ha llamado la atención que la incidencia de la pandemia en Chile ha sido más o menos el promedio latinoamericano, digamos. No se ha distinguido particularmente. El desempeño económico ha sido un poquito mejor que el promedio, ¿no? Un menos 6%, me parece, el año pasado, comparado con un 7.5% para América Latina, ¿no? Pero donde últimamente se ha sobresalido Chile ha sido en la campaña de vacunación. O sea, ustedes ya han vacunado 16% de la población, la otra vez que miré, y son el quinto país en el mundo en términos de incidencia de vacunación en relación a la población. Entonces, uno se pregunta, o sea, los pronósticos económicos eran, por ejemplo, en el informe del BDE al comienzo de este mes de febrero, que Chile recién iba a recuperar su nivel de actividad de 2019 en 2022. Ahora, uno se pregunta si la vacunación, aunque ha habido otro, una llamada segunda ola de casos, si eso va a permitir anticipar un poquito esa recuperación, si va a ir más rápido. O sea, ¿cómo lo ve usted? Hola, Michael. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí contigo. Y efectivamente, uno, lo que está ocurriendo en Chile es que estamos con un proceso de vacunación, creo que hasta ahora bastante exitoso y bastante rápido. Gran parte de esto tiene que ver con que se pudieron asegurar una cierta cantidad de vacunas. Importante cantidad, nosotros estamos tratando de cumplir una meta de 5 millones de personas con sus vacunas a finales de marzo. Eso, obviamente, es una parte muy importante de nuestra población. Y efectivamente, eso debería, ¿no es cierto?, permitirnos ir de alguna forma normalizando algo más la situación en Chile. Ahora, no nos perdemos. De todas formas, lo que ocurra con la economía ha sido o no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque efectivamente hemos tenido, no solamente en Chile, sino todo el mundo, ha tenido un periodo largo de pandemia. Y eso, efectivamente, deja de alguna forma ciertos heridos, ¿no es cierto? Muchos, cuando hablamos de heridos, estamos hablando seguramente de muchas empresas, después de tener un periodo tan largo de pandemia, sobre todo en el sector servicio, están resentidas. Y, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es que tenemos que entregar instrumentos y, por lo tanto, políticas que le permitan, ¿no es cierto?, a la economía ir retomando sus niveles lo antes posible. Nosotros, por el momento, todavía mantenemos una actitud o una proyección para nuestra economía que debería estar creciendo cerca de 5% este año. El año pasado la caída fue de 6%, como dijiste tú. Pero para poder hacerlo tenemos que generar instrumentos, como te está diciendo. Uno de los instrumentos que estamos ocupando de forma más intensiva es generar instrumentos para las empresas donde se les otorgue capital, ¿no es cierto?, de trabajo, de forma tal que ellas puedan seguir trabajando o retomando sus actividades más en corto plazo. Hemos tenido dos programas muy grandes, que nosotros llamamos los programas FOGAPE. En el primer FOGAPE se entregaron acerca de casi 300.000 créditos. Y el segundo FOGAPE acaba de partir hace un tiempo, hace un par de semanas atrás. Y ese segundo FOGAPE está pensado para capital de trabajo, pero también para que las empresas chilenas puedan, de alguna forma, pagar sus deudas anteriores o generar nuevas inversiones. Entonces está mucho más pensado este sistema de crédito, que es un sistema de crédito blando para las empresas chilenas. Está mucho más pensado también en reactivación, porque también parte de estos créditos pueden ser ocupados en generar mayor inversión. Entonces lo primero que tenemos que hacer para tener efectivamente estas tasas de crecimiento que estamos proyectando es generar capital de trabajo en esta empresa y que retomemos inversión. Nosotros también como gobierno tenemos un paquete de inversión pública este año muy ambicioso. Generalmente todos los años teníamos inversiones públicas que eran cerca de los 8 billones de dólares. Nosotros este año tenemos 12 billones de dólares. O sea, prácticamente un 50% más de inversión pública. Y ahí el objetivo es ejecutarlo. Porque claro, tú lo puedes tener en presupuesto, pero otra cosa es la ejecución. Y nosotros lo que estamos haciendo hace ya un mes atrás prácticamente es poniendo todas las fichas en ejecutar ese paquete, ¿no es cierto? Y tratar, por lo tanto, generar más inversión pública que también vaya en ayuda de la inversión privada que estamos tratando de ayudar a través de los paquetes fogales. Los proyectos ya están listos, digamos. ¿Nos puede indicar un poco dónde se centra el mayor esfuerzo de esos proyectos de inversión pública? Hay distintos tipos de proyectos. De hecho, es interesante tu pregunta, pero tenemos distintos tipos de proyectos. Hay en el sector salud, también tenemos el sector de educación, pero también mucho en obras públicas. Y obras públicas también es muy importante porque va mucho de la mano también con mayor cantidad de empleo. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es decirle a los distintos ministerios que ejecutan estos proyectos que los dineros están disponibles al Ministerio de Hacienda y que lo empiecen a ejecutar, ojalá ya. Y la verdad que hemos tenido una muy buena acogida y estamos trabajando muy coordinadamente con esos ministerios y servicios para que esto parta durante febrero y marzo. Eso es otro eje importante. Pero el tercer eje importante, Michael, es que también nosotros queremos crecer este año, tal como estamos hablando. Hay proyecciones que muestran que queríamos tener un crecimiento importante, pero queríamos crecimiento con empleo. Eso es muy importante. Porque, claro, como esta pandemia fue muy disruptiva, también puede generar cambios en el mercado laboral. ¿Cierto? Hay mucha gente que hoy día está trabajando a través de estas plataformas digitales, ¿no es cierto? Y eso puede generar cambios también en la demanda por empleo. Nosotros estamos tratando de apoyar también a la demanda por empleo y, por lo tanto, que haya mucha demanda de empresas por empleo en Chile, ¿no es cierto? Por medio de entregar subsidios, que son subsidios bien importantes. Hoy día tenemos subsidios que son cerca de 160 mil pesos chilenos, cuando generalmente la mediana del salario chileno anda cerca de los 500 mil pesos. Entonces, estamos también entregando subsidios importantes de forma tal que las empresas que están volviendo a ponerse a producir, ¿no es cierto? Estas empresas hoy día partan con subsidios laborales que les permitan ir contratando gente rápidamente. Eso va a ser, sobre todo, creo, muy importante en el sector servicio. Sí. Y, por lo tanto... ¿Qué quiero? Sí, adelante. Sí, por favor. Lo que te decía es que vamos a hacer políticas para poder crecer lo más rápido posible y poder recuperarnos lo más rápido posible. Ojalá recuperemos todo lo del año pasado. Este año no estamos seguros, pero por lo menos estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para llegar lo más cerca posible. Bueno, quiero tocar los aspectos sociales un poquito más adelante, pero si miramos un poco las fuentes del crecimiento económico, de la recuperación, la inversión pública es un motor importante, ojalá. Cierta preocupación por la posible vulnerabilidad de empresas en el sector servicios, pero por otro lado, el precio del cobre está en un punto más alto de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, uno se pregunta si Chile va a beneficiarse de otro boom de los commodities, si una vez más el cobre viene al rescate del país. Sí, bueno, Michael, efectivamente lo que estamos viendo en los últimos 10 es que vemos un aumento importante del precio del cobre, ¿no es cierto? Y eso son buenas noticias. Son buenas noticias para nuestra economía porque efectivamente una de las cosas que te permite es tener una recaudación fiscal algo más robusta que nos va a permitir financiar necesidades que tenemos a dar juntos. Eso también debería ir de la mano de algo más de inversión privada, ¿no es cierto? Y de empleo, eso también son muy buenas noticias. Bueno, sin embargo, sí tenemos que ser algo cautos todavía porque, bueno, estos mercados de precios de commodities son volátiles y tenemos que, efectivamente lo que estamos hablando es algo que veríamos en la medida que esto fuera algo más permanente. Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de las dudas que persisten, pero la buena cosa no sé es que nosotros tenemos una regla fiscal que de alguna forma toma en consideración ese tipo de cosas y lo que hace es que cuando ve estos shocks o estos aumentos fuertes en precio del cobre nos lleva a gastar una parte y a ahorrar la otra porque, bueno, sabemos que parte de esto lo que puede ocurrir es que este shock sea más bien transitorio y, por lo tanto, guardamos algo del aumento del precio del cobre para gastarlo en el año futuro. Entonces, por lo tanto, tenemos una institucionalidad que nos permite, ¿no es cierto?, también darle cabida a shocks que sean más cortos. Pero ojalá sea más largo, el tiempo nos dirá. Usted mencionó el impacto social, que la pandemia deja secuelas sociales que probablemente van a ser más duraderas que las económicas, ¿no? El gobierno chileno ha tenido este programa de ingresos de emergencia para familias. Sabemos que, por un lado, el desempleo se subió en Chile, como en todos lados, el año pasado. Sabemos que un 60% de las familias chilenas son clasificadas como vulnerables económicamente. Sabemos también que los colegios han estado cerrados por un año, ¿no? Este, y que eso tiene un impacto social grave, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan enfrentar ese desafío social en este año y el siguiente? Efectivamente, es un desafío social muy importante que nosotros como gobierno lo que no nos perdemos es que sabemos que tenemos que estar al lado de nuestros compatriotas. Y tenemos que darles tranquilidad a nuestros compatriotas que en la medida que ellos necesitan ayudas de parte del Estado y del gobierno la van a tener. Eso es importante porque eso significa también que, si bien tenemos una pandemia y nosotros estamos trabajando para que ojalá la pandemia quede atrás, mientras no ocurra, nuestros compatriotas tienen que estar tranquilos de que vamos a ir a esa ayuda. ¿Eso qué significa? Que hace unos días atrás el presidente de la República anunció que las ayudas iban a continuar, ¿no es cierto?, durante los meses de marzo y abril, en la medida que sea necesaria. También esto significa que nosotros seguimos monitoreando la situación de los hogares chilenos y en la medida que necesitan mayores ayudas las vamos a seguir entregando. Ahora, todo esto también debe ir de la mano de la recuperación económica, por eso que también, porque obviamente nuestros compatriotas, los que perdieron sus empleos, también quieren tener un empleo ojalá en el corto plazo y ojalá con buenos salarios. Y por eso que también tenemos que trabajar en la recuperación y trabajamos en las medidas que estábamos hablando. Crucial resulta en este caso lo que ocurra con los temas de empleo y por lo tanto, por eso que le ponemos tanto empeño, si quieres tú, al tema del subsidio al empleo. Es importante también que, por lo tanto, mientras sigamos en pandemia y todavía las tasas de vacunación sean más bajas, seguramente vamos a seguir apoyando a nuestros compatriotas. Eso significa que seguramente podemos tener algo más de déficit fiscal este año. Lo entendemos, es parte del tema y de nuestra regla fiscal que nos permite desahorrar en años que no son tan buenos. Eso es lo que ocurrió el 2020 y está ocurriendo el 2021. Pero también sabemos que esto es porque en el pasado ahorramos y nosotros tenemos nuestros ahorros que vienen de los años, sobre todo en que el precio del cobre estuvo bastante alto y que ahora estamos ocupando en función de nuestros compatriotas. Creo que eso también es importante hacerlo notar. De alguna forma, la institucionalidad fiscal que muchas veces era de alguna forma no gastar, no gastar, es el momento de llevarlo al otro lugar que es gastar en función del bienestar de nuestros compatriotas. Eso le permite dar tranquilidad a ellos y eso nos permite también a nosotros trabajar con tranquilidad por la recuperación económica. Me acuerdo que pasó exactamente lo mismo en el 2008, que el gobierno había recibido críticas por no gastar cuando el precio de cobre era muy alto y bueno, la sagacidad de eso se mostró cuando hubo la recesión de 2008 y se pudo gastar en obras públicas como exactamente como ahora. Pero lo difícil de las políticas fiscales contracíclicas siempre es quitar el estímulo cuando la economía empiece a crecer otra vez. Ustedes tienen los apoyos, bueno, va a ser el próximo gobierno, supongo que les toca eso, pero están confiados que va a haber apoyo político para eso. Mira, de alguna forma lo que para estos paquetes que estamos haciendo el 2000, paquetes fiscales que estamos haciendo el 2020, 2021, son paquetes transitorios, finalmente se lograron a través de un acuerdo político que tuvimos con la oposición y los partidarios del gobierno en el Congreso. Yo creo que es una buena noticia institucional también desde el punto de vista chileno. O sea, nos damos cuenta que tenemos que hacer algo transitorio, que es lo que está corriendo ahora 2021, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo en eso, nos ponemos de acuerdo en el Congreso, aprobamos leyes y aprobamos acuerdos. Y bueno, y este acuerdo también lo que contempla es que seguramente a partir del 2022 se va a tener que empezar a retirar un poco parte de estos apoyos en la medida que la pandemia efectivamente haya retrocedido, ¿no es cierto? Que es lo que esperamos hacer durante este año. Entonces, yo creo que también hay las buenas noticias que nosotros tenemos una institucionalidad y una capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Como sistema político que nos permite hacer este tipo de cosas y por eso que estamos confiados en hacerlo. O sea, hoy día tenemos un presupuesto mucho más expansivo, pero lo que nosotros hicimos es que ese presupuesto en la práctica es como que tuviera un presupuesto regular que es lo que tenemos todos los años y adicionalmente tenemos una parte que es transitoria que se aprobó en el presupuesto y que obviamente va a tender a desaparecer ya para el 2021. Yo creo que en la práctica eso es una forma de mostrar la fortaleza del sistema político chileno que nos permite guardar nuestra cuenta. Bueno, justo antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, Chile experimentó este estallido social de proporciones significativas que mostró, más allá del vandalismo y de la violencia de una minoría pequeña o relativamente pequeña, mostró un grado de insatisfacción muy amplio con las desigualdades en el sentido más amplio de la palabra y una frustración, un sentimiento de que muchos chilenos no sentían que estaban beneficiándose de los frutos del crecimiento económico. Y como consecuencia de eso se acordó un proceso constituyente que se puede ver de dos formas. Uno, que hay el riesgo de que los próximos dos años a partir de la elección de la convención o año y medio a partir de la elección de la convención en abril va a haber una incertidumbre constante y eso va a afectar la inversión, por ejemplo. Pero también uno lo puede ver como una oportunidad. Muchos en América Latina a raíz de la pandemia están hablando de la necesidad de un nuevo contrato social. Chile fortuitamente se ha dotado con una institución para forjar potencialmente un nuevo contrato social. Entonces mi pregunta sería me parece evidente que muchos chilenos quieren que el Estado tome un papel más importante en la provisión social, de bienes sociales, de educación, de salud, de pensiones. Pero otra cosa sería si el Estado empieza a tomar un partido o los gobiernos empiezan a tomar un papel más importante en la economía. ¿Qué cree que sería de preocupación? O sea, si la independencia del Banco Central, si las reglas fiscales, etcétera, estarían puestas en cuestión. Entonces, ¿cómo ve usted este proceso constituyente? ¿Qué son los riesgos? ¿Se debe estar preocupado por esos riesgos o no tanto? Sí, mire, yo creo que los distintos gobiernos en Chile se habían caracterizado por ciertas cosas, ¿no es cierto? Básicamente, eso significaba que cada gobierno tenía ciertas metas y que eran unas metas acotadas. Entonces, mira, por ejemplo, uno puede pensar en el primer gobierno de Patricio Erwin, ese gobierno fue Transición a la Democracia. Después, después tuvo un gobierno de Eduardo Frei que tuvo mucha inversión en infraestructura. Después tuvimos el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, donde se trató de hacer la primera reforma de pensiones. Después tuvimos el primer gobierno de la Presidenta Piñera, donde tuvimos varias cosas, pero entre otras la reconstrucción del terremoto. Entonces, de alguna forma yo creo que teníamos, yo lo llamaría un cierto Chilean Way. El Chilean Way era que cada gobierno iba haciendo pequeños pasos importantes en materia social, pero que se avanzan. Y ahora lo que hemos tenido es que efectivamente en el episodio que tú nos estabas relatando de octubre de 2019, de alguna forma tenemos una presión para avanzar mucho más rápido. ¿Cierto? Y bueno, yo creo que nosotros, tanto nosotros como gobierno, pero también el sistema político ha escuchado eso y ahora el desafío es cómo lo encauzamos. Y ese cómo encauzarlo efectivamente uno lo puede ver desde un punto de vista más negativo, ¿no es cierto? Pero yo creo que nosotros desde el gobierno lo vemos de una forma mucho más positiva que aquí lo que estamos tratando de hacer es que estamos generando canales de participación, ¿no es cierto? en una conversión constituyente donde los chilenos van a poder expresar lo que ellos desean, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir llegar a efectivamente como tú dices un nuevo contrato social que debería durar por varios años más, 30, 40 años más. Eso, cuando lo pensamos desde esa forma, también lo que estamos diciendo, mira, tenemos la oportunidad como chilenos de tener un cierto camino para los próximos 30, 40 años. Y una vez que fijemos ese camino, ¿no es cierto? Nos va a permitir que vayamos todos de alguna forma en ese camino hacia adelante. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de hacer. Eso lo estamos haciendo con participación, ¿no es cierto? Y estamos delineándonos. De alguna forma, lo que estamos volviendo a hacer es que estamos volviendo a pensar cuál es el chilenos. Y ahora lo estamos tratando de hacer de forma participativa a través de esta convención constituyente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y por lo tanto, si tú me dices, va a ver, el Estado va a ser más grande o las empresas privadas tal vez van a tener menos espacio, que podrían ser ciertos temores que evidentemente puedan surgir. La verdad, bueno, son cosas que se van a discutir en la Asamblea y en la Convención. Yo creo que no tenemos que tener miedo a la discusión. De hecho, yo creo justamente tenemos que darnos cuenta que la discusión por sí es meritoria, porque la discusión lo que nos permite efectivamente es que personas que tienen formas de ver distintas la vida se van a poder poner de acuerdo, porque alguna forma una de las cosas que tenemos que hacer en esta nueva constitución es que esta constitución para que finalmente sea una constitución tiene que emerger de grandes acuerdos en esa convención. Entonces, esto significa que estamos generando capacidad de diálogo para los próximos periodos y no hay que tenerle miedo. Yo no creo que realmente vayan a salir cosas que sean negativas para la economía chilena. Yo creo que seguramente hay cosas que van a, que tal vez pueden ser distintas a las que tenemos hoy día, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que también nuestro país nos está pidiendo algo de cosas distintas y tenemos que avanzar en algunas cosas. Pero creo que somos un país maduro, creo que somos un país que sabemos dialogar y el hecho que tengamos esta convención nos permite justamente demostrárselo no solamente al país sino al resto del mundo y creo que y en ese sentido nosotros vamos a tratar de, en lo que podamos aportar, vamos a aportar a la discusión, pero entendemos que esta es una discusión que se va a llevar a la convención y tenemos mucho, pero mucho esperanza de que tengamos una muy buena constitución para adelante. Sí, o sea, a mí me parece inevitable que se va a tener que incrementar la carga tributaria en algo, este, porque si uno, en Chile a ustedes les gusta compararse con el OCDE, no es verdad, y si uno mira los promedios, Chile está muy bajo en gasto público de educación, está bajo en gasto público en salud y evidentemente hay un descontento muy grande en Chile por el sistema de pensiones. Entonces, pregunto si hay un consenso entre las élites, digamos, en Chile que, y aquí no creo que sería responsable o beneficioso hablar de un incremento muy grande en la carga tributaria, pero sí va a tener que subir algunos puntos, me parece, para lograr ese nuevo camino y ese paz social. ¿Hay un consenso para eso o hay que construirlo? Yo creo que hay que construirlo, pero ese es un camino que justamente, como te digo, creo que estamos construyéndolo, en el sentido que efectivamente estamos discutiendo distintos temas y este no es un tema vedado, o sea, el tema de los impuestos efectivamente se tiene que discutir en su momento, ya hemos tenido ciertas, entre comillas, comisiones que se han formado acá al alero del ministerio donde se están estudiando estos temas y donde hay economistas de distintos sectores. Yo creo importante que tengamos esas discusiones y que, por lo tanto, en este momento yo no tengo una respuesta, pero sí creo que lo que estoy tratando de decir es que estamos generando de alguna forma la discusión y el camino hacia donde tiene que ir. Y también hay que reconocer que otra cosa importante, aparte de que tengamos, de que eventualmente se pueda aumentar la carga tributaria, otra cosa importante es que Chile también retome tasas de crecimiento relevantes. Si nosotros también tenemos tasas de crecimiento más altas, eso también nos permite tener mayor recaudación fiscal que al final del día eso es lo que nos importa. En la medida que tengamos mayor recaudación fiscal efectivamente vamos a poder financiar muchas de las cosas que tú dices. Yo creo que los distintos gobiernos han ido tratando de ir avanzando en esas cosas. Estamos tratando de ir avanzando y subir los gastos en educación, los gastos en salud y también los gastos en pensiones. De hecho, en este último gobierno, en nuestro gobierno, nosotros hemos aumentado fuertemente la pensión que nos llamamos la pensión básica solidaria que hasta hace un par de años atrás rondaba los 100.000 pesos chilenos y hoy día está llegando para la gran mayoría de los pensionados vulnerables, a casi 170.000 pesos chilenos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo importante, pero reconozco que quedan más cosas que hay que hacer y que hay que seguirlas financiando. Entonces, seguramente es importante retomar el crecimiento económico y también discutir eventualmente si necesitamos mayor carga tributaria. Ahora, todo eso tenemos que hacerlo pensando que también nuestro país tiene que transitar a un nuevo estado de desarrollo, en ese nuevo estado de desarrollo un país que efectivamente el bienestar para los chilenos tiene que ser cada día más alto, eso seguramente tiene que ir de la mano de mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, pero también dándole la iniciativa a los chilenos para que también ellos puedan tener espacio, hacer sus propios negocios y también surgir por su propio esfuerzo. Yo creo que ambas cosas no excluyen una a la otra, sino que van muy de la mano y bueno, yo creo que esas son cosas que vamos a ir discutiendo al alero de las comisiones que estoy hablando, pero también al alero de la discusión constituyente que vamos a tener en los próximos años. Justo antes de la pandemia visité Chile, hablé con su antecesor Ignacio Briones y me dijo entre otras cosas tenemos que recordar que Chile no es Suecia y tenemos que incrementar el gasto pero priorizarlo muy cuidadosamente y yo creo que eso es verdad y también como comentario digo esto en esta discusión sobre un nuevo contrato social en América Latina que he estado siguiendo uno ve que para mucha gente es muy bonito hablar de más gasto público pero hay otra parte de esa discusión sobre un nuevo contrato social que es la necesidad de fomentar la productividad y la inversión privada precisamente para que América Latina vuelva a crecer a tasas decentes y ahí me parece que es una discusión muy importante. Y yo o sea tomando tu punto de la productividad yo creo también esto también va de la mano de la movilidad en el sentido que también es bueno que chilenos que tal vez parten o son parten de una cuna es decir tienen padres de sectores más vulnerables que ojalá esos chilenos también puedan formar parte de los grupos más avanzados en términos de ingresos y muchas veces viene esto a través del propio esfuerzo de los chilenos que tienen que ver con tal vez formar empresas tal vez formar su propio capital humano estudiar que les vaya bien en el mercado laboral eso también es importante reconocer y por lo tanto yo creo también es importante que nosotros le demos espacio pero como te digo yo creo que son dos cosas que no son excluyentes también tenemos que preocuparnos de los que están más atrasados en términos de ingresos y para eso tenemos que ir en ayuda de ellos a través de mayor gasto social eso lo entendemos pero esas cosas tienen que ir de la mano y por lo tanto porque también esos chilenos que crean nuevas empresas que les va bien etcétera son chilenos también que el día de mañana van a estar pagando mayores impuestos que nos van a permitir financiarnos los gastos para aquellos que están más atrasados entonces por lo tanto tenemos que ir también de alguna forma generando esos espacios para creación de mayor crecimiento económico y de riqueza para los chilenos Un par de preguntas muy puntuales sobre sectores económicos digamos la minería muy importante en Chile ¿tiene futuro en términos de poder lograr una licencia social para nuevos proyectos grandes? nosotros tenemos mucha esperanza ¿no es cierto? que la minería sea un carro que también impulse la economía lo que no hemos dado cuenta es que muchas veces lo que ocurre con la minería es que cuando la minería empieza a tomar vuelo eso también permite que trabajadores que tal vez están en otros sectores terminen trabajando en el sector minero con salarios más altos y eso también es muy importante porque nuevamente vemos como los chilenos se benefician un poco del mayor crecimiento económico y en este caso del sector minero entonces en ese caso en este caso nosotros lo que tratamos de hacer no solamente este ministerio sino que otros ministerios también como el ministerio de economía y otros más ¿no es cierto? es agilizar todo tipo de inversiones en el sector minero y esas son de las cosas que más nos interesa nosotros en la medida que podamos ir mirando que hayan ciertas barreras en el sector minero que podamos ir levantando lo vamos a ir haciendo y vamos a ir trabajando de la mano con el sector para que eso vaya a ocurrir Los AFPs las pensiones los fondos de pensión privada se han aprobado dos y me parece que hay tal vez una tercera retirada anticipada o sea había descontento con estos fondos que no podían prever una pensión digna bueno va a ser aún más difícil con esto o sea ¿tiene futuro o simplemente se va a terminar con un sistema teniendo un sistema estatal de pensiones en Chile? Mira nosotros estamos trabajando en reforma de pensiones tenemos una reforma de pensiones presentada en el Congreso pero además estamos trabajando dialogando con distintos senadores tanto la oposición como el gobierno para ver si es necesario mejorar lo que creemos que es muy importante en el corto plazo es mejorar las pensiones de los chilenos ya hemos mejorado las pensiones que hablábamos antes las pensión básica solidaria pero ahora queremos mejorar también pensiones de personas que son más bien de clase media eso es importante porque valía nuestro sistema y por lo tanto queremos que los chilenos sientan también que las pensiones pueden ser mejores y también ojalá en el corto plazo y por eso estamos trabajando tanto para eso en la medida que eso ocurra yo creo que eso también puede permitir ir validando nuestro sistema de pensiones más en el mediano plazo y nuestro sistema de pensiones entendemos que siempre va a tener un pilar que va a venir del Estado pero también lo que hay que entender es que ese pilar seguramente va a ser limitado tal vez no van a ser pensiones tan altas como todos quisiéramos y por lo tanto un segundo pilar tiene que ser seguir siendo parte del esfuerzo de los mismos chilenos que durante su vida laboral van ahorrando para el futuro y por lo tanto creemos que eso es importante que sea existiendo y estamos trabajando también para fortalecer ese segundo pilar entonces nosotros por lo tanto entendemos que hay que fortalecer el pilar básico que un pilar más bien del Estado ¿no es cierto? estamos haciendo todo lo que podemos en la medida que esto sea también fiscalmente sostenible en el mediano plazo pero nos damos cuenta que también tenemos que ir hasta segundo pilar que hoy día existe y fortalecerlo y mejorarlo para que también los chilenos mejoren sus pensiones y yo creo que una de las cosas que sí tal vez que aprendimos en los últimos meses es que efectivamente los fondos de pensiones estaban ahí ¿no es cierto? y estos fondos de pensiones eran recursos importantes que los chilenos los van a poder ocupar cuando obtengan sus pensiones más adelante entonces por lo tanto creemos que hay que seguir fortaleciendo ese sistema y también nosotros vamos a poner todos los esfuerzos del sector público para mejorar las pensiones que vengan del Estado Sí, en alguna forma se sugerirá hacer como no sé una política contracíclica de emergencia para los individuos digamos ¿no? pero obviamente hay que sostener el sistema ¿no? y en otro tema si uno mira los últimos 30 años de Chile de la historia de Chile un elemento importante ha sido la diversificación de la economía con la creación de nuevas industrias de exportación sobre todo ¿no? este uno piensa en los vinos el salmón hace un par de años visité la zona de Rancagua y unas plantas de exportación de cerezas ¿no? este que son muy impresionantes obviamente ese proceso tiene que seguir y entonces mi pregunta sería ¿hay sectores nuevos importantes que Chile puede desarrollar? yo sé que les importa mucho esta idea de ser un centro financiero internacional pero perdóname mi escepticismo pero he escuchado eso por 30 años y no he visto mucho ahí entonces ¿cómo es su visión del futuro de la economía chilena? mira si nosotros tenemos proyectos de ley que en el congreso que están tratando de impulsar este centro financiero pero efectivamente esa es una de las cosas que tenemos que hacer también hacer muchas cosas más yo creo una de las cosas que también nos ha permitido esta pandemia es darnos cuenta que tenemos capital humano importante en Chile que puede trabajar a través de esta de forma telemática y eso significa también que se abre una puerta para la exportación de servicios desde Chile hacia el resto del mundo yo como como te digo creo que una de las cosas que han ocurrido en los últimos 30 años en Chile es que también los niveles de educación han ido paulatinamente mejorando y eso significa también nuestro nivel de capacitación para darle servicio al resto del mundo nosotros además estamos en un paralelo geográfico donde nosotros le podemos entregar servicios a países cercanos como Perú Colombia etcétera pero también a otros países como Estados Unidos y Canadá en cierta parte de su área geográfica porque estamos prácticamente en la misma hora que esos países en alguna parte de esos países eso significa que nosotros tenemos un potencial importante para tratar de dar esos servicios y hemos visto también que la pandemia bueno una de las cosas impensadas es que también ha mostrado que parte de la exportación de servicios chilenos está empezando a aumentar yo esperaría que eso también siga ocurriendo a través del tiempo en la medida que sigamos mejorando nuestros niveles de educación pero también como tú dices efectivamente lo que está ocurriendo es que la economía chilena se está diversificando uno puede ser el tema financiero que tú estás hablando pero la verdad que la diversificación va en distintos sectores y está muy empujada por el hecho que nosotros tenemos como estábamos hablando mejores niveles de educación que hace 30 o 40 años y esos mejores niveles de educación permite entregar en distintas áreas de la economía servicios de calidad y bienes de calidad y yo creo eso es lo que estamos viendo seguramente tenemos desafíos desafíos importantes que nos quedan nosotros sobre todo e incentivar mucho más lo que es la investigación y desarrollo que eso también nos puede permitir dar un segundo salto y algo que tenemos que tratar de incentivar yo creo que también por ahí va la cosa pero creo que nuestros grandes pilares hoy día son educación cada día de mejor calidad ¿no es cierto? y por lo tanto un capital humano que yo creo en Latinoamérica un capital humano que se distingue y además ¿no es cierto? tratar de incentivar nuevas actividades tú estabas hablando de la cereza eso efectivamente nosotros tratamos de incentivar todo eso pero más que incentivar un sector en particular es dar reglas del juego claras para que los mismos chilenos vayan viendo dónde están las mejores oportunidades de negocio y vayan incurriendo y metiéndonos en esa costura Sí, mencionaba educación y capital humano obviamente el hecho que los colegios han estado cerrados por un año es preocupante en dos sentidos porque los educacionalistas dicen que los chicos corren el riesgo de sufrir un retraso permanente en su educación por un lado y por otro lado que el impacto de eso aumenta la desigualdad porque obviamente los niños de hogares más prósperos tienen computadores y todo el resto y los más pobres no entonces ¿el gobierno tiene planes concretos para tratar de mitigar o recuperar lo perdido ahí? Sí, mira tú tienes toda la razón a una preocupación muy grande del gobierno y en ese sentido una de las primeras cosas que hemos tratado de implementar es que ojalá volvamos a las clases presenciales lo antes posible pero entendemos que eso no puede ser una obligación dado que todavía estamos en la pandemia sino que estamos tratando de hacerlo voluntario ¿no es cierto? pero también que hayan condiciones de seguridad y eso significa que ojalá manejamos lo mejor posible la pandemia y eso significa también los colegios tengan protocolos ¿no es cierto? que nos permitan tener disminuir todos los contagios lo más posible también darle seguridad a los profesores en el momento que hagan clases y por lo tanto estamos transitando hacia eso son lo primero volver a clases ojalá de forma segura pero también lo antes posible porque tal como lo dices tú efectivamente nuestros niños los más afectados por esto son seguramente los más vulnerados para esto también creo que efectivamente vamos a tener que y eso es algo que está trabajando el Ministerio de Educación cómo vamos a hacer el catching up de lo que ocurrió este año es algo que vamos a tener que obviamente tratar de poner mucho énfasis y nosotros por lo menos lo que corresponde desde el Ministerio de Hacienda vamos a tratar de financiar todo lo necesario para que eso ocurra una aprobación muy grande del gobierno y que tenemos que tal vez solucionar lo antes posible una pregunta final cuando mire el mundo ¿qué le preocupa más? o sea las tensiones entre Estados Unidos y China este la el atraso en salir de la pandemia y la recesión de Europa y de otros países de América Latina las incertidumbres sobre sobre futuras pandemias o sea hay algo en particular que le quita sueño bueno y también lo que está ocurriendo que es algo que también ocurrió en Chile también hay muchos movimientos sociales que de alguna forma quieren más están solicitando nuevas necesidades y que vamos a tener de alguna forma que financiar yo creo que todo esto nos muestra que efectivamente en los próximos años vamos a tener que tener vamos a tener un escenario muy desafiante para los distintos países por un lado vamos a tener que seguir apoyando las salidas de la pandemia también seguramente vamos a tener mayores presiones de distintos tipos sociales en varios países del mundo pero todo eso que requiere mayor esfuerzo fiscal bueno también vamos a ir saliendo con países que van de alguna forma van a estar más endeudados Chile efectivamente se ha endeudado algo más pero todavía mantenemos una condición muy tranquilizadora cuando nos comparamos con otros países pero eso significa que de alguna forma va a tener que transitar a un periodo ¿no es cierto? donde tengamos que dar mayor financiamiento para muchas cosas en el sector fiscal y vamos a ir saliendo con mochilas ¿no es cierto? sobre todo en el resto del mundo algo más pesada para el sector fiscal eso es algo que vamos a tener que ir encauzando en los años siguientes y que bueno que paulatinamente lo vamos a tener que ir haciendo creo que no va a ser algo tan fácil de hacer y desde ese punto de vista eso requiere no solamente pensarlo desde el punto del ámbito económico sino también vamos a tener que pensarlo desde el ámbito de la participación política de cómo la política va a ir causando de forma más ojalá de la forma más tranquila posible todo este proceso que va a tener en los próximos años creo que es un proceso muy desafiante espero que la política esté a la altura ¿no es cierto? y cuando hablo de política no estoy hablando solamente de los políticos sino estoy hablando de todo nuestro sistema que requiere dar la impresión en todas partes del mundo cada vez más participación social y ojalá que estemos a la altura para poder hacer eso creo que son transiciones que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo transiciones desafiantes pero que nos llevan a un estado distinto ¿no es cierto? en términos de bienestar para nuestros distintos países y es un salto que vamos a tener que hacer paulatinamente nosotros desde Chile estamos tratando de hacer nuestro aporte a través de hacer un proceso lo más encausable posible a través de la convención constituyente que vamos a tener creo que es un ámbito de partidización interesante creo que es un ámbito que pueden mirar otros países del mundo pero también estamos muy disponibles para ir mirando lo que ocurre en otros países y debí haber añadido a esa lista de preocupaciones evidentemente el cambio climático que es una preocupación para todo el mundo especialmente para un país como Chile con su vulnerabilidad al cambio climático y si me permite el desafío interesante también ahí es cómo salimos de esta pandemia ¿no es cierto? nos adecuamos ojalá con más crecimiento pero con más crecimiento económico que seguramente tiene que ir un crecimiento ojalá algo más verde ¿no es cierto? que se adecúe al cambio climático y la pregunta ahí también es cuál es el desafío para el empleo porque eventualmente eso significa que seguramente podemos salir con una matriz productiva algo distinta y desde ese punto de vista la pregunta es cómo vamos a adecuar nuestro capital humano también para los nuevos desafíos que ven hacia adelante eso también es una aprobación muy relevante a un corto y de mediano plazo ese es un punto muy importante ¿no? y va se va a dar en todos los países ese cambio de matriz a raíz de la pandemia ¿no? muy brevemente ¿qué sectores piensan que van a contraerse relativamente y qué sectores van a expandirse relativamente en Chile? Es muy buena pregunta yo creo que efectivamente lo vamos a ir viendo en los próximos meses pero uno uno esperaría por ejemplo que todo lo que tenga que ver más con crecimiento verde y por lo tanto mucho del sector energético en Chile debería seguir expandiéndose de forma importante nosotros estamos en un cambio muy relevante en nuestra matriz energética que hasta hace unos años atrás tenía mucho que ver con carbón y que hoy día estamos haciendo un traspaso hacia una energética mucho más verde ¿no es cierto? y por lo tanto donde estamos tomando en consideración el cambio climático vemos mucha inversión en ese sector creo que sí va a ocurrir pero ahí la pregunta bueno es cómo se adecúa nuestra también nuestra demanda por trabajo en esos casos porque claro también tenemos que ir teniendo creación de nuevos sectores pero esos sectores también es importante que vayan incorporando con más empleo porque si no vamos también a ir generando ¿no es cierto? problemas de mayor vulnerabilidad en nuestra población y eso es algo que nos preocupa entonces lo significa también en los próximos años otro desafío importante va a ser la capacitación de nuestro capital humano para que se pueda ir incorporando a estos nuevos sectores que van a ir apareciendo entre ellos el sector energético entonces la capacitación va a ser muy relevante ¿no es cierto? en esta adecuación que viene Muy bien bueno yo pienso que en las últimas décadas evidentemente Chile ha sido un ejemplo de muchas cosas para América Latina ¿no? de un país que tiene un camino de crecimiento económico del Estado de Derecho de 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 certidumbres económicos y un marco macroeconómico este serio y y con creciente este provisión social ¿no? y ahora es evidente que Chile se encontró en un en una encrucijada en 2019 ¿no? este y una situación en que las instituciones estaban en descrédito la política democrática en Chile y en América Latina está desacreditada yo sí pienso que el proceso constituyente ofrece la oportunidad para que Chile esté otra vez vuelve a ser un modelo de otro tipo de un crecimiento más incluyente más inclusivo de de instituciones renovadas y que gozan de legitimidad democrática y con con mejores bienes públicos y mayor productividad y ojalá que sea así va a requerir como como dice una conversación profunda y seria entre los chilenos para lograrlo y desde fuera vamos a acompañar eso con muchísimo interés entonces muchas gracias sí muchas gracias mira nosotros tenemos mucha confianza en este proceso yo creo cuando tú miras la historia de Chile hemos tenido obviamente muchas tensiones muchas veces pero creo que también hemos mostrado muchas veces que nos podemos poner de acuerdo conversando y creo que estoy seguro que lo vamos a lograr ahora y Chile va a salir robustecido entonces desde ese punto de vista no es que seamos optimistas pero creemos ¿no es cierto? en nuestra capacidad de ponernos de acuerdo y también creemos que esto nos va a permitir de alguna forma ojalá llegar a un modelo donde tengamos mayor inclusión social pero de forma sostenible y eso significa que tenemos que tener un modelo donde vamos a ojalá obtener cada vez mejores servicios sociales donde el bienestar de nuestra población va a tender a aumentar pero también eso tiene que ser sostenible y por lo tanto tiene que ir acompañado desde un punto de vista más económico con más crecimiento económico entonces esos son dos desafíos importantes desafío de inclusión social pero también desafío de sostenibilidad a través de mayor crecimiento yo espero que esas discusiones las podamos fundar ¿no es cierto? en los próximos años ¿no es cierto? y eso nos permita un periodo de estabilidad importante que nos permita dar un salto ya desde ser un país hoy día de ingreso medio ¿por qué no pensar que vamos a ser un país de ingreso mucho más alto en los próximos 20 o 30 años a partir de lo que estamos construyendo hoy día? yo creo que es el sueño que tenemos como chilenos algunos lo tenemos muchos lo tenemos y creo que nuestro país está lo suficientemente maduro como para poder alcanzarlo muy bien bueno creo que el sueño chileno es un buen punto para terminar muchas gracias mucho un gusto haber estado con ti muchas gracias igualmente un saludo un saludo Gracias por ver el video.